Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo. Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, aquí vengo a explicaros cómo obtener lo que vendría es el tercer cofre secreto, el cofre final extra, bonus, que puedes desbloquear si completas el puzle de raíz de las pesadillas. Para hacerlo, antes que nada, al empezar la incursión antes de ir al primer encuentro, pasaréis por este lugar donde podéis ver tres semillas. Dos oscuras, una de luz o dos de luz, una oscura. Pueden ser distintas para vosotros, de hecho probable que lo sean. Estas van cambiando. Así que una vez las veáis, anotadlo. En este caso, por ejemplo, es oscura, blanca, oscura. Se lee de izquierda a derecha. Así que hacéis una foto, os lo anotáis, oscura, luz, oscura. Y luego tendremos que pasar por tres salas a lo largo de la incursión para activar ese mismo patrón, ya sea oscuro, blanco, oscuro o lo que os haya salido a vosotros. Así que antes que nada, apuntaos eso. Según continuamos avanzando por la incursión, pasaréis por este lugar. Y si os fijáis, hay una pequeña apertura justo aquí detrás de las raíces, con unas escaleras que bajan, justo aquí. Y aquí es donde encontraréis la primera sala con las semillas de luz y oscuridad. Como os digo, tendréis que activar la que os haya pedido la imagen del principio, la que os aparezca a vosotros. En nuestro caso era oscuridad, luz, oscuridad. Así que primero activo oscuridad. Al dispararle a la semilla, esta creará un pequeño rastro de luz, como veis ahí hacia la izquierda, que me indica dónde debo conectarlo. Tenéis que guiaros por ese pequeño rayo, porque al igual que tenemos esta puerta aquí, que le podemos llamar, para activar la oscuridad, también hay otra, que sería para activar la luz. Así que tenéis que fijaros hacia dónde os guían las semillas, conectarlas de ese modo y hacer lo mismo con las otras dos salas que hay en adelante en la incursión. Las siguientes salas se encuentran en el puzle de salto, que está entre el segundo y el tercer encuentro de la incursión. Esta zona donde os va lanzando los distintos pulsos y demás. Y para que toméis como referencia la imagen, ahí tenemos de frente el árbol, que no deja de crecer durante la incursión. Y también, básicamente, esta zona no tiene pérdida. O sea, 100% tenéis que pasar por aquí. Así que usad las estatuas y demás como referencia para saber dónde estamos. Entonces, continuamos avanzando un poco más adelante. Y justo ahí en ese edificio por ahí, que se desvía un poco del camino que hay que seguir. En lugar de seguir por la derecha, pues vamos por aquí, por la izquierda. Y aquí dentro tenemos otras dos semillas de luz o oscuridad. Vosotros activad la segunda que tengáis que activar. Como visteis, en mi caso, la segunda era la luz. Así que voy y activo la que toca. Si os fijáis, el haz de luz indica que esta es la correcta. En caso de que tengáis cualquier duda. Así que con esto solamente nos faltaría activar uno más y ya está. Y si os fijáis, abajo a la izquierda dice, tus acciones se afianzan. Y eso significa que lo habéis hecho correctamente. Y luego, antes de llegar al encuentro final con Nezarek, podéis bajar por aquí, por estas raíces. Saltar entre las piedras y entrar por aquí. Ahí arriba podéis ver la apertura. Encima de la puerta. Esta vendría a ser una puerta, ¿no? Y justo aquí tenéis otras dos semillas. Como visteis, en mi caso, tengo que activar la de la oscuridad. Así que activo, sigo el rastro de luz y activo el nodo correcto. Ahí ya sería el tercero, todo completo. Y abajo a la izquierda os aparecerá un mensaje que confirma que ya ha aparecido el cofre final, ¿vale? Y si tus acciones se afianzan, habrá una gran cosecha. Y con esto ya solamente tenéis que terminar con Nezarek para hacer aparecer el cofre bonus final. Y ahí lo tenéis. Este cofre garantiza un arma de borde rojo, seguro, 100%. Así que os irá bien para farmear esos patrones, para obtener las versiones godroll de las armas que estéis buscando. Como veis, en mi caso tuve la escopeta porque tremendos godrolls se pueden hacer con eso. Y al terminar la incursión, pues también podéis obtener más patrones, ¿vale? Creo que es uno por cada vez que completáis la incursión, ¿vale? En caso de que os preguntéis por qué me aparecen en rojo y a veces no aparecen en rojo. Así que con eso ya sabéis cómo obtener el cofre bonus y el resto de cofres también os los he mostrado en los otros vídeos. Así que echarles un vistazo si os falta cualquiera. Y con eso ya lo tenéis. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana, suerte con las recompensas. Suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros se vais a ver. Id a ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.